bueno pues éste en este momento pues éste quiero quiero hacer una grabación y bueno éste empezamos lo quiero hacer así en forma de se puede decir forma de videoclips porque es una prueba lo que estoy haciendo la verdad soy experto en estas cosas pero yo creo que la práctica es el maestro y en este momento pues esto estoy haciendo estoy practicando utilizar este programa en mi computadora que sé que es muy bueno y siento yo que tarde que temprano voy a aprender a utilizarlo muy bien y para que temprano voy a ser un súper experto en esto en la materia se puede decir así digo hace rato me estaban sucediendo muchas cosas de repente y tenía algunos desprendimientos como bueno ya se los he contado en algunas ocasiones y estos desprendimientos este pues me ayudan a aprender más cosas de las cuales inconscientemente pues éste o subconscientemente yo voy captando y y entonces una vez que las captó en forma inconsciente que en forma automática se puede decir de esta manera lo práctico lo llegó a usar en la forma física en el mundo exterior y bueno como decía en otras ocasiones este bueno en estos últimos días he aprendido muchas y muchísimas cosas de las cuales me están dejando muy buenas experiencias y que me gustaría seguir compartiendo con todos y cada uno de ustedes pues esas experiencias tienen que ver con seres cósmicos seres de luz maestros ascendidos y cosas así que la verdad me gusta mucho hablar del tema hay pocas veces la verdad hay muy pocas veces en las cuales yo me quedo así como se puede decir muy pensativo o tratando de captar las cosas porque por lo mismo que soy un se puede decir un índigo adulto este que pasó la transición de índigo a cristal y ahorita yo ya estoy en forma físico estoy viviendo la experiencia de ser un un adulto cristal y esto me permite a mí la capacidad de manejar diferente tipo de materias en forma consciente y me gusta me refiero a que todo también este canalizar la energía en diferentes tipos de espacios espacios tiempos por supuesto y esto lo puede llegar a captar más fácil aquellos que han estudiado en doctorado en la materia de física cuántica en la cual respalda al 100% lo que estoy diciendo actualmente bueno y pues yo he pasado por diferentes puede decir momentos de transición difícil y algunas que han sido muy fácil sin embargo esto también me permite a mí ayudar de una forma consciente y automático a muchísimas más personas y con mucha voluntad lo hago y con mucha estilidad lo estoy haciendo en este momento y este tipo de ayuda multidimensional que hago día a día es para al mismo tiempo ayudar a ascender el planeta entero y esto esto es muy bueno para todos nada más es bueno para uno solo sino para muchísimas personas y esto no busca ningún este beneficio lucrativo ni nada por el estilo esto es totalmente es totalmente admisible y adquirible con gratitud y una gran fortaleza desde el centro del universo que es el centro mismo de la vida y en ese momento que estoy yo canalizando de forma consciente esta divina energía de ayuda celestial puede decir así esto permite que todos los seres humanos pueden llegar a despertar de una forma consciente para tener conciencia al mismo tiempo de sus habilidades naturales y bueno como en muchas ocasiones anteriores ya lo he transmitido de esta forma pues muchos han ya crecido espiritualmente internamente muchos ya han despertado de la conciencia y bueno eso es eso es un adelanto muy bueno y muy benéfico para todo el mundo algunos bueno están ahorita sintiendo algunas especies de dolores este musculares o tensiones y es equis oye razones por así por esas razones están ustedes este teniendo ese tipo de dificultades por medio de la energía que está recibiendo desde el centro del universo desde el centro de la galaxia al mismo tiempo desde el sol central desde nuestro sol físico desde ors desde muchos tipos de constelaciones que actualmente se están alineando y bueno esto permite que al mismo tiempo estas energías puedan ser canalizadas yo pues por momento pues esté en lo que se está pasando esta transición se puede decir de esta manera yo les recomiendo que hagamos alguna especie de meditación diariamente si es posible que nos podamos concentrar en la glándula pineal es muy bueno si también se quieren concentrar por medio del corazón y hacerlo de esta manera háganlo es perfectamente bueno y se los recomiendo muchísimo bueno eso es todo por el momento y espero que les haya gustado mucho este vídeo y por favor suscríbanse a mi página de aquí mismo de youtube y también a mi perfil de sirian cosmic king en facebook que bueno espero poder seguir las ayudando de una forma grata de una forma amorosa y juren lo que así va a ser así va a ser bendiciones gracias